En este video te mencionamos cuáles son las fallas del BOSER de frenos. Desde el sistema de dirección hasta la suspensión y más, los automóviles dependen de una variedad de piezas funcionales para funcionar correctamente. El sistema de frenos es un aspecto crucial de cualquier automóvil que funcione y ayuda a garantizar la seguridad del conductor, el automóvil y otras personas en la carretera. Sin embargo, al igual que muchos elementos de un automóvil, a veces el sistema de frenos puede desarrollar problemas después de un desgaste natural o un mal funcionamiento desafortunado. El servofreno, que está situado entre el pedal del freno y el cilindro maestro, se basa en un vacío para facilitar la presión que permite que los frenos se apliquen correctamente. Dado que los frenos son, por supuesto, de vital importancia para el conductor y la seguridad vial, un servofreno defectuoso puede arruinar cualquier situación de conducción. 1. Los profesionales de la reparación de automóviles deben estar atentos a un pedal de freno duro. Uno de los signos más obvios de un servofreno defectuoso es la respuesta del propio pedal del freno. Normalmente, se puede presionar un pedal de freno sin mucha resistencia, pero cuando se vuelve significativamente difícil de presionar o deja de responder por completo, es posible que tenga un problema con el servofreno. Un pedal de freno que no responde es una buena señal de un servofreno defectuoso. La función principal del servofreno es ayudar con la aplicación de los frenos, y la forma más rápida de detectar una falla es probar el pedal primero. Trate de pisar el pedal cuatro veces. Un pedal de freno que es difícil de activar o que no regresa a su posición normal es una buena señal de que el reforzador debe ser reemplazado o de que hay una posible fuga de vacío que puede estar afectando su actuación. 2. Una distancia de frenado más larga es una indicación temprana de un servofreno defectuoso. Básicamente, un servofreno aumenta la presión que se aplica al presionar el pedal del freno, lo que permite que un vehículo se detenga o desacelere más rápidamente. 3. Un vehículo que tarda más de un tiempo razonable o promedio en detenerse puede tener un problema con su servofreno, ya que un servofreno que funciona mal significa que no se transfiere suficiente potencia a los frenos para detenerlos de manera eficiente. Es posible que los servofrenos fallen tanto con el tiempo como de la noche a la mañana, lo que significa que si quieres aprender a convertirte en mecánico, debes recordar ser proactivo si ves algún signo de falla en el sistema de frenos y asegurarte de que el problema sea debidamente direccionado y arreglado. 3. El estancamiento del motor puede ser una señal común. Dado que los reforzadores de freno funcionan alrededor del uso de presión, a veces un reforzador que falla puede generar un vacío adicional del motor, que se produce cuando el diafragma en el reforzador falla, lo que permite que el aire pase por alto el sello. Esto significa que el motor puede detenerse o fallar cuando se presionan los pedales, debido a la falta de vacío apropiado. Si bien un motor parado no es bienvenido, hay algunos pasos simples que puede seguir para probarlo. Después de asegurarse de que la manguera de vacío, la válvula de retención y el colector de admisión estén en buen estado de funcionamiento, encienda el motor y déjelo en ralentí, luego aplique el freno de mano. 4. Cubra parte de la manguera de vacío y pídale a un colega que presione el pedal del freno. 5. Si la falla de encendido del motor se detiene, entonces existe una buena posibilidad de que el servofreno sea la fuente del problema y deba ser reemplazado antes de que el automóvil salga de su garaje. Suscríbete para más vídeos.